J, J ahí con todo el sabor en la música, sí, hay que darle ánimo a los días grises, hay que verlos ahí, darle todo este calor, aunque sea con la música, con las entrevistas, para generar conciencia, como lo que queremos buscar también con esta conversación, junto a Nicole Mellado, coordinadora del proyecto de la Fundación El Árbol, respecto a este día, precisamente, del árbol. ¿Cómo estás, Nicole? Un gusto. Hola, Constanza, muy bien. ¿Cómo estás tú? Bien, y aquí atenta la conversación que vamos a tener, porque, claro, hablamos muchas veces del Día de los Bosques y se confunde con esta fecha en particular, pero acá estamos hablando precisamente del árbol, de lo que significan también los árboles, los pulmones para el planeta. Antes de entrar en ese detalle, brevemente, para generar en contexto también lo que ustedes realizan como Fundación El Árbol desde el 2012 y lo que han ido generando ya en una década. Sí, mira, nosotros somos una organización sin fin de lucro. Trabajamos junto a comunidades en distintos proyectos que tienen que ver con el ámbito socioambiental. Ahí nuestra labor siempre es fortalecer a las comunidades y generar acción socioambiental en varias áreas. Ahí trabajamos con recicladores de base, por un lado, trabajamos en el área de basura cero, que tiene esta idea de buscar tratar el tema de los residuos de una forma bien holística en todas sus fases. Y trabajamos en el área de ecosistemas, donde trabajamos ahí mucho con las comunidades en restauración ecológica, articular también redes de restauración, redes de propagación. Siempre con esto de llevar experiencias que sean significativas, que nos puedan tratar de reconectar con nuestra real naturaleza, que es parte de la naturaleza, finalmente. Eso es un poco nuestro trabajo hoy. Y claro, qué bueno que llegas a ese punto, porque muchas veces nos vemos como desconectados. Hemos hablado en otras oportunidades, por ejemplo, de los beneficios de abrazar un árbol, que muchos dicen, oye, pero ¿cómo va a estar abrazando un árbol? Bueno, volvemos a nuestros orígenes, a lo primitivo y los árboles en general, lo que nos contribuyen. Y algo que muchas veces también lo vemos tan lejanos, porque dicen, mira, los árboles, pero ya eso como que corresponde a la industria quizás más forestal, algo como lejano. Yo, desde mi casa, ¿qué voy a hacer si quizás puedo tener una plantita, pero un árbol? En general, lo que podemos también aportar como comunidad y generar esa conciencia y educación también de lo que significa nuestro aporte en el planeta. Exactamente. Eso lo que mencionas es súper importante. De hecho, hablando ya un poco de la figura del árbol, en gran parte hoy es el Día del Árbol, claro que nos conecta mucho con esto del bosque, por un lado. Pero al mismo tiempo el árbol viene a ser una figura que nos habla mucho de la enraización. Los árboles están conectados por debajo de la tierra, hacen comunidades, hacen relaciones simbióticas con otras especies de hongos, de bacterias. Trabajan en conjunto esta unidad que logra que el árbol crezca muy grande, llegue muy arriba. Y un poco esa es la imagen que nosotros tomamos, esa conexión, este estar con las raíces en la tierra y las ramas muy arriba. Y también entender que, claro, nosotros como comunidad, como seres humanos, somos una especie de ecosistema que funciona de forma en equilibrio, que funciona siempre que podamos unirnos a estos ciclos. ¿Y qué es lo que nos pasa? Bueno, muchas veces nuestros sistemas se salen de estos ciclos, se linealizan, y ahí es cuando viene como la contradicción. Y esa contradicción, obviamente, nos termina trayendo impactos negativos. Y no es porque la acción en sí esté mal, es porque está incerta en un sistema que no es cíclico, como funcionan los árboles, como funciona en el bosque, por ejemplo. Claro, como protectores muchas veces también de algunos lugares, lo que significa cuando se sacan árboles y se construye ahí. Después nos quejamos, oye la inundación, oye como se movió la tierra ahí del cerro. Pero claro, si nosotros estamos afectando directamente y rompiendo ese ciclo, como tú señalabas, que se dan muchas instancias de forma espontánea, natural, de años y años. Dato un ejemplo, nosotros cuando hacemos los talleres de basura cero, siempre preguntamos, oye, ¿hay otra especie que genere basura? Y me dicen, no. Y damos el ejemplo, por ejemplo, del árbol, que cuando llega otoño, muchos de los árboles caducifolios, sus hojas las botan y se convierte en un recibo. ¿Por qué? Porque es un elemento que ya dejó de tener utilidad para el árbol, deja de servir como un instrumento de fotosíntesis y llega a la tierra. ¿Pero eso la convierte en basura? No. Porque reingresa a este ciclo inmediato donde los microorganismos van, lo degradan, vuelven al suelo, se nutren, salen nuevos árboles. Entonces todo está todo unido. Y claro, como mencionas tú, ya hablando más en lo técnico, claro, los árboles como parte del ecosistema tienen funciones específicas, generan procesos en su conjunto, y esto es muy importante, no como elemento unitario, que eso en la naturaleza no existe. No hay un árbol al lado del otro, que es un poco mucho lo que ve uno en el monocultivo, que ve un pino al lado del otro pino, al lado del otro pino. Cuando uno va al bosque natural, nativo, que crece de forma natural, vemos una mezcla de bosques bajos, sotobosques, bosques altos, árboles que llegan muy arriba, musgos, plantas trepadoras, y todo eso está muy conectado. Y esta vinculación genera procesos, y estos procesos permiten que el bosque tenga resiliencia, que proteja el agua, por ejemplo, que haya suelo, un suelo nutritivo, no un suelo seco, sino que lleno de nutrientes, lleno de agua, lleno de oxígeno y de vida, que es un poco lo que tenemos que entender, lo que tú hablabas de las inundaciones, los desanegamientos. En este caso, el ecosistema más relevante ahí viene a ser un humedal, ¿cierto? Que tiene esa función, que todos sus elementos se están interconectados de tal forma que permite esa función, que nos beneficia de alguna forma. Nos beneficia el agua, nos beneficia todo eso, vivimos por eso, vivimos gracias a eso, y tenemos que entender que si alteramos esos ciclos, alteramos esos procesos, nos vamos a ver directamente afectados con sequías, con degradación de los suelos, con deslizamiento, y con el cambio climático, finalmente, que es una acumulación de los problemas. Y Nicole, claro, muchas veces uno ve, bueno, ahora estamos en invierno, pero en época de verano, cuando nos quejamos, porque nos quejamos por la baja temperatura, por las altas temperaturas, nos quejamos por todo, pero cuando nos estamos quejando por las altas temperaturas, sale este ejemplo de lo que significa tener un árbol en plena ciudad, lo que significa el cemento y que aumenta la sensación térmica. Claro, en la sombra de un árbol, bueno, de un tipo de árbol también, de acuerdo a ser nativo, ¿no? Baja la temperatura inmediatamente, genera una protección natural que nos beneficia directamente, más allá, me refiero que es algo tangible, que lo vamos a sentir inmediatamente, porque evidentemente sabemos lo que significa para crear oxígeno, pero eso es algo como que uno ni siquiera lo analiza, como que pasa nomás. Pero ahí viendo, sobre todo cuando uno tiene calor y busca un arbolito para ponerse a la sombra, lo ve inmediatamente lo que significa. En ese sentido también, cómo ha ido cambiando la construcción de las ciudades en torno a eso, porque cuando veíamos el tema del Día del Árbol, lo hablamos con el equipo de producción y, por ejemplo, el tan odiado, Plátano Oriental, sabiendo que un porcentaje alto de la población tiene alergia, lo que significa también ser criteriosos, estratégicos y conscientes con nuestros espacios también de qué estamos plantando, ya son ornamentales o no son ornamentales, en mi casa puedo tener un arbolito frutal, ¿cómo vamos viendo también en ese sentido? O sea, claro, nosotras soñamos con la ornamentación nativa, te imaginas un canelo así decorando las plazas, una rayán, que son árboles con tremendo potencial ornamental y que son parte del ecosistema y que también, bueno, hay un término importante que se llama, que es conectividad, que es básicamente que los parches de bosque nativo puedan tener una conexión entre ellos que permita la movilidad de insectos, aves, que te permita un intercambio ahí de materia entre los parches nativos y las ciudades actúan como islas realmente. Hoy en día las especies invasoras o las especies exóticas que se usan mucho como ornamental generan una especie de aislamiento, más aún considerando la tremenda cantidad de edificios y todo eso, entonces los animales se ven imposibilitados de pasar y se genera estos aislamientos que llevan a la amenaza de las especies. Entonces imagínate tener estas especies nativas ornamentando, ¿te imaginas cómo sería para, no sé, el alejoro nativo poder trasladarse fácilmente, las aves, que las ciudades no sean aisladas, sino que funcionen también como una especie de corredor, que existe esta conectividad. Y ahora lo que tú dices, por ejemplo, de que un árbol genera sombra, imagínate cuando son muchos más, lo que ocurre, es maravilloso en realidad. Sí, disculpa Nicole, y también el conocimiento respecto a esto, porque podemos ir transitando y ver, y nos cuesta reconocer también esto, porque no hay una educación, no hay una cultura respecto a su aporte, a lo que significa eso, por ejemplo tú señalas lo ornamental, de poder identificar un árbol ornamental que sea nativo, o por ejemplo cuando uno va al Cerro Caracol, o va a algún espacio de área verde, de decir, oye mira, acá está esto, no estamos tan familiarizados como quisiéramos respecto a esa temática. Falta mucho, pero yo ya observo un mayor interés, por ejemplo hoy en día hay mucho arte en torno a los hongos, en torno a las aves, en torno a la flora también, cada vez está más presente, mucho más que hace unos años atrás. Nosotras por ejemplo podemos ver, tenemos una alianza ahí con el, ya que lo mencionas, con el Parque Cerro Caracol, que está haciendo una red de restauración del Cerro Caracol, y podemos ver que la gente está asistiendo, hay interés, lo mismo en los otros lugares a los que vamos, la gente ya, está ocurriendo algo, se está empezando a visibilizar más, hay un dicho por ahí que dice conocer para proteger, y eso está ocurriendo, se está visibilizando mucho más, y también generando preocupación también. Sí, a mí me pasó el otro día, que me generó curiosidad respecto a lo que hablamos acá, de los beneficios de abrazar un árbol, y en el Cerro Caracol vi precisamente personas abrazando árboles. Sí, bueno, eso es mucho más que algo como una mística, tiene también algo muy científico, la química que ocurre ahí es real. Por lo mismo, y claro, porque uno de repente lo dice, oh, y los beneficios, los beneficios, genera realmente, comprobado científicamente, y vi un grupo de personas que generaron eso como, me imagino, no pregunté, lo vi desde lejos nomás, pero seguramente a raíz de esto mismo, de tener esta conexión con la naturaleza, que muchas veces la vamos perdiendo. Para ir finalizando, Nicole, dejar este mensaje, de formar parte de esto, de ser un poquito más consciente de nuestro entorno, y no solamente un día en particular, como hoy día nos sumamos a esta fecha, sino constantemente, nos sirve mucho cuando nos embanderamos el día del medio ambiente, el día del árbol, del bosque, etc., pero si el resto del año no estamos contribuyendo en esta causa. Sí, yo ahí creo que el mensaje más importante es entender que esa contribución no es un favor a la naturaleza, es un favor a nosotros mismos, como personas. Tomar el ejemplo de la naturaleza que actúa en forma colaborativa y colectiva en su totalidad, y pensar así también, actuar en forma colaborativa, actuar en forma colectiva, saber que mis acciones afectan a la gente que tengo al lado, a la persona que tengo al lado, y haciendo ese switch vamos a dejar de ayudar al medio ambiente y vamos a entender que somos parte íntegra de este sistema interconectado y que nos estamos haciendo un favor a nosotros mismos y obviamente a las generaciones que vienen. Nos quedamos con ese mensaje, Nicol Millado desde Fundación El Árbol, agradecerte evidentemente que te hayas dado el tiempo para compartir con nosotros. Gracias a ustedes. Ojalá tener ahí la oportunidad de hablar nuevamente. Que estés muy bien, buena tarde. Claro que sí, buena tarde. Ahí está, en este Día Mundial del Árbol, 28 de junio. Seguimos avanzando.